No sé si has cambiado Si tu vuelo de las tres cancelarás Como un invento arte de magia Como el oro que me da mis luchones Sé que tal vez No digas que lo muevo sin llorar Y si maldito viajas a cumplir Solo recuerdas que me dejas No se vale que sugerí por ti I need to hear you all Llévame contigo Llévame contigo Llévame contigo Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Aunque sea de chaperón Y llévame contigo Habrá desolación Llévame contigo Ponle fin a mi temor ¿Dónde se fue tu amor? Para buscarlo rápido Llévame contigo Y un poco de cariñito Regalarme tu amistad ¿Cómo dice? Llévame contigo Llévame contigo Llévame contigo Llévame contigo Pero tú tienes que ser sexy Tienes que ser sexy Tienes que ser sexy Tienes que ser sexy